Acariciar la hierba Besar las flores Beber la primavera Llenarme de colores Amar las cosas bellas Tener amigos Hablar con las estrellas Y hacer nuevos amigos Me da, me da, me da Me da, me da Me da la vida, me da la gente Me van las cosas que son sencillas Y todo el mundo